Corre, que todo el mundo corre Date prisa porque están pegando fuerte No te pares a pensar que no hay tiempo ni de respirar Corre, que el mundo no se para Vaya viaje en el que nos hemos metido Hay demasiada gente aquí que se mata por sobrevivir Larguémonos de aquí Corre, en un mundo de locos Con el tiempo estamos cada vez más solos ¿Qué hemos hecho tú y yo para estar en esta situación? Debe ser un error, larguémonos de aquí Corre, y no te des la vuelta No es libre, ni te importa lo que sientan Te podrías contagiar Convertirte en un montón de sal En un estatua más Corre, en un mundo de locos Con el tiempo estamos cada vez más solos ¿Qué hemos hecho tú y yo para estar en esta situación? Corre, no dejes que te alcance No te pares, nunca pase lo que pase Nos querrán pacificar Enjaularnos en su soledad Larguémonos de aquí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!